Música Lo que quiero sugerir, a cambio de eso, no está correspondiente, lógicamente, el tema de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. ¿Vale? Pues tengo que felicitar por eso. Y también habéis realizado una encuesta y os pedís que sacáis una conclusión. Entonces, la dinámica va a ser primero ver los vídeos y luego lo que vamos a hacer es comentar por grupo, que cada grupo comente las conclusiones que ha sacado sobre el conocimiento que tenemos en el instituto, que los alumnos tienen en el instituto, sobre la salud mental y sobre la ingeniería mental. ¿Vale? La encuesta es lo suficientemente representativa porque habéis cogido desde el alumno del primero de la ESO hasta el segundo bachillerato. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que sí nos podemos hacer una idea más o menos aproximada de nuestros alumnos en el instituto. ¿Qué idea tienen sobre este tema? Que por otra parte, a lo largo del curso, también lo vamos a tratar en diversas ocasiones. Porque van a venir incluso 20 especialistas a darnos una charla ya más puntual en función de la demanda que nosotros la hagan. Es decir, viendo las carencias que se puede tener sobre el conocimiento de la salud mental, van a venir, va a venir un especialista a tratar exactamente eso que nosotros queremos hacer. ¿Vale? Entonces, si os parece, al principio vamos a ver ahora un vídeo o dos, no sé el último que nos dará, y después pasamos a comentar otro. ¿Vale? ¿Qué es la enfermedad mental? A. Un proceso deshidrativo del cerebro que disminuye la cantidad de la persona. B. Un trastorno de la salud que provoca cambios en la forma de pensar, el estado de ánimo y la condicha de una persona. O C. Una enfermedad hereditaria. B. B. La. A. A. B. B. Dos. ¿A quién puede aportar la enfermedad? A. A cualquier persona sin importar su edad, cultura, sexo o origen. B. La dificultad y extracción con ciertas capacidades de la vida diaria. La enfermedad mental es un esfuerzo que no disminuye sus funciones, sino que las altera de esa encuesta ¿qué conclusión sacamos nosotros? ¿vale? si realmente existe un conocimiento sobre qué es la enfermedad mental quién la puede padecer y también lo más importante es que digáis qué os ha sorprendido si realmente hay un conocimiento aceptable sobre que se entiende sobre la salud mental y si hay alguna cuestión que os ha llamado la atención especialmente ¿vale? alguna pregunta que hayáis hecho y que mayoritariamente o la sepan todos o mayoritariamente no la sepan ¿vale? porque ahí es donde nos va a dar la clave para a la hora de invitar a este desvento que va a venir a darnos una charla ¿vale? bien tenemos varias preguntas hemos sacado que no tienen muy claro la definición de lo que es salud mental ya que solo un 37,5 no, falta de proteger un 37,5 acertó la pregunta ¿a qué grupo le hicisteis vosotros la cuenta? primero y segundo el sí se le hicieron si se encontrase en esa situación se alejarían ahí le preguntamos el porqué y algunos dijeron porque podrían tener algunos comportamientos agresivos entonces nosotros lo que sacamos de ahí es que ellos tienen una cierta conclusión en que los enfermos mentales siempre se comportan de una forma agresiva muy bien muy bien muy buena conclusión obviamente es un tema que hay que trabajar para quitar ese estigma que muchas veces tiene la enfermedad mental la consideración de que toda persona que tiene una enfermedad mental sea del tipo que sea pues una persona con comportamiento agresivo y no tiene nada que ver y hemos llegado a la conclusión de que en ambos grupos tienen unas ideas bastante similares en las que bueno, la enfermedad mental casi todos han respondido bien saben que es una enfermedad mental pero otros entonces ya hay una diferencia con lo que se le han hecho en primer y segundo de la historia y aparece que en tercer y cuarto hay un mayor conocimiento de lo que es la salud mentales sí, la mayoría no respondieron correctamente que tenían el tratamiento luego en la situación que le pusimos de igual manera todos respondieron que igual se mantenía con normalidad y esa persona de cuarto de la ESO respondió que no que esa persona debería estar controlada por alguien porque no la había una persona en cuenta problemas de relacionarse con una persona con una enfermedad mental en algún caso sesional el resto ya parece actuar con normalidad frente a una persona con problemas mentales pero efectivamente pueden convivir con ella sin ningún tipo de problema y en el último caso si respondieron todos bien que eran afecciones reales que no son sufrimientos menos otra vez una persona que respondió que no conocen la imaginación de cuarto de la ESO esa persona esa persona en concreto es la que contestó a todas esas preguntas de la misma manera parece que a medida que vamos subiendo de nivel educativo hay un mayor conocimiento de lo que es la salud mental y también hay una menor estigmatización de lo que es la salud mental ¿vale? vamos a ver que ocurre sobre gente de primer y segunda basidad en líneas generales si sabían bastante bien de lo que están hablando y todas las preguntas o la mayoría de las preguntas las respondían bien solo hubo una pregunta en concreto en la que mucha gente o bastantes personas que respondieron a nuestra encuesta la tuvieron mal y fue una pregunta que le hicimos sobre la esquizofrenia en concreto en esa pregunta en vez de responder que la esquizofrenia como muchas enfermedades mentales pues depende de la persona como puede ser respondían que la esquizofrenia podía hacer que la persona tuviera más creatividad o que los trabajos artísticos y todo eso fuera más capaz que las otras personas sí, sí varias personas respondieron además la misma respuesta no es que se equivocaran entonces claro yo de eso saco que las personas tienen muy relacionadas a la esquizofrenia con la creatividad claro según a sus síntomas más conocidos la aparición de las alucinaciones en esa persona y luego en cuanto a la integración de las personas con problemas enfermedades mentales todas las personas respondieron a una pregunta que hicimos sobre si un familiar suyo tuviera o se le detectara algún tipo de transforma de enfermedad mental ¿qué harían? todo el mundo respondió que intentara acercarse a él y ayudarle por lo que también se puede observar que las personas de primer y segundo de bachillerato sí entienden más sobre la salud mental y cómo deben actuar conforme a las personas que la sufren o que sufren de enfermedad mental y le preguntaste si consideraban que la salud mental es curable no esa pregunta no lo hicimos sin bueno realmente lo que piensa lo que actúa ¿tú piensas que hay una correspondencia entre lo que contestaban y lo que realmente piensas? pues eso ya no lo sé por eso digo que como los resultados de la encuesta se podría decir que saben cómo actuar y saben qué tienen que hacer al menos saben cómo tendrían que actuar que lo hagan ya no puedo saberlo a partir de los resultados de la encuesta pero saben qué es lo que deben hacer cómo tienen que actuar con esa pacha y esa pregunta puede ser general para todos los grupos muchas veces cuando nos entrevistan en cualquier tipo de encuesta nosotros adoptamos la postura de no contestar realmente lo que nosotros pensamos sino lo que pensamos que quiere que contestemos la encuesta ¿vale? ¿pensáis que ha ocurrido eso en estas encuestas o que realmente se ha contestado con su sentido? ¿qué pensáis? yo creo que en algunos casos seguramente sí haya pasado eso ya que muchas personas pueden haber tenido respuestas sobre personas con una enfermedad alimentaria o con una enfermedad en sí y no hay en pedido de dar mal sobre todo de dar mal que esas personas sepan que tienen prejuicios ellas mismas sepan que están diciendo algo que esencialmente lo echa bien lo siguen pensando pero de la fecha que no se le había escuchado pues claro nosotros podríamos llegar a la conclusión por lo que estamos viendo aquí que hay un buen conocimiento de lo que es la salud mental hay un conocimiento o se estima que las enfermedades mentales vienen puras y no hay ningún tipo de problema a la hora de relacionarnos con las personas que tengan algún tipo de enfermedad mental es decir que vivimos en el barriso ¿no? porque no aquí ni discriminamos ni estigmatizamos sino que tenemos una perfecta relación con una persona con una enfermedad mental como con cualquier otra persona tienen un mayor conocimiento de lo que es la salud mental pero lo que nos ha llevado bastante atención es que el primero de la ESO bueno es más o menos lo que es pero les alerta mucho esas personas que la padecen entonces como que intentan como incluso alejarse de ellas sin embargo en segundo de la ESO eso no ha ocurrido tienen un mayor conocimiento de lo que es han acercado un mayor número de preguntas pero y no les importa absolutamente nada estar con personas que padecen en general es curioso porque claro estamos hablando de franca de edad próxima y entonces esa diferencia importante entre el primer y segundo de la ESO me hace pensar que quizás en los colegios en primaria se debería tratar de alguna manera ese tema para que la gente ya desde la propia primaria empezara a eliminar prejuicios de ese tipo ¿hay alguna pregunta que os haya llamado especialmente la atención? ¿ellos piensan que realmente la primaria mental tiene tratamiento? desde los chicos uno de la ESO sí lo que tenía o no de hecho no sabéis los resultados que lo que tenía de la ESO las preguntas al voleo yo respondía perfectamente con lo que pensaban lo de son no era pero hay incluso un grupo que no ha contestado en los niños han contestado bien pero la niña no esa niña es el único grupo del primer y segundo que no han que no han sabido decir que curiosa esa diferencia entre chico y chica que podríamos entender una diferencia por edad o por etapa educativa de primero de la ESO hasta segundo bachillerato pero que dentro de una misma etapa educativa haya respuestas tan dispares entre chico y chica es sorprendente sí porque luego el resto de preguntas sí han sido más parecidas pero lo que hemos notado ha sido que muchas personas entienden el concepto pero no no ven posible su integración a la sociedad es decir mental cuando se sabe que esta enfermedad se debe a una trisomía no se va a decir no del ADN por lo tanto a lo mejor las personas tienen conocimiento de la enfermedad mental pero realmente no saben diferenciar a una persona que tiene una enfermedad genética o tiene un trastorno y más o menos de primer y segundo no había mucha diferencia realmente a lo mejor el concepto de enfermedad mental de segundo deberíamos trabajar seguramente por por haber dado psicología o en el largo de un año pasado como en este pero realmente ha sido hasta hoy igual de dicho de otra manera pensáis que las encuestas que habéis realizado pueden ser significativas se podrían trafogar las conclusiones más allá del instituto a los jóvenes sí a los jóvenes pero a los jóvenes sí es decir pensáis que no es suficientemente significativa y representativa para que tengamos una idea partiendo del contexto social y socioeconómico que tenemos aquí pensáis que sí puede extrapolarse a la juventud hasta los 18 años que piensan sobre la salud es decir que lo tiene porque no sabe las repercusiones o la aceptación o si va a producir algún rechazo o lo demás sí yo creo que sí que sí lo puede tener porque claro como te has dicho no sabe cómo van a reaccionar las otras personas por ejemplo si yo le digo que tengo una enfermedad mental cuando me da la tengo pero tampoco se manifiesta tanto como otras enfermedades a lo mejor las personas pues pueden tener un cierto ambiente de distanciamiento de esa persona porque piensan que es cuando importa de alguna manera yo creo que sí lo reparo en ese decirlo públicamente eh de esta ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.